¡Ajá! ¡Ajá! ¡Visto, pisto! ¡Majita, chay, trago, que maucha! ¡Con la chamona y mamastri! ¡Con la manzana y con la ipa! ¡Vamos, Ruso! ¡Belipe Ramos! ¡Qué bonita combinación! ¡Chaki, Chaki! ¡Taisi Navarra Aguilar! ¡Chay nachatea tu soy cuy! ¡Chay zapato chay que uscían a cama! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.